Esto es patrocinado por Diceport, toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil. Bueno, estamos de regreso. ¿Se acuerdan que Diceport nos había dado una excelente noticia la semana pasada? Bueno, hace 15 días, que íbamos a premiar a una mamá. ¿Y sabe cuánto vale ese premio? Solo para que se imaginen lo que se ganó la mamá. Ya vamos a conocer detalles de las ganadoras y el premio en qué consiste. Vale más o menos unos 600 dólares. Bueno, ahorita me lo acaban de decir y me quedé. ¡Oh, qué tremendo regalo le va a ganar a su mamá! Está con nosotros Tamara Saravia, que es coordinadora de eventos de Diceport. Y también el doctor Brockman. A los dos, un placer tenerlos por acá con nosotros. Muchas gracias, Gusto. Buenos días. Pues sí, estamos terminando lo que es el concurso con Diceport y la clínica Brockman. La verdad que fueron varias las participantes y quisiéramos que todas fueran ganadoras, porque todas como madres se lo merecen. Pero pues siempre tiene que haber una ganadora. Pues está aquí el doctor para enseñarnos cuáles son las que ganaron. Ok. Como habíamos hablado en las semanas anteriores, la toxina, en este caso es una toxina con alta calidad, que es el Diceport, nos brindó para el Día de las Madres, a través de la clínica Brockman, la aplicación de un tratamiento con este tipo de producto para rejuvenecimiento facial. Como ella dijo, hay varias, varias personas que escribieron y escogimos aquello que nos sensibilizó más. ¿Ok? Porque tenía que contar una historia a través de la fotografía. Exacto, el video, al inicio fue el video, después la pasamos para fotografías. Todas merecían ganar, todas las madres merecen ganar. Como dicen, es un trabajo sin sueldos, sin vacaciones, sin diversiones, con de velos. Y poco reconocido, pues, está de más decirlo. Entonces, realmente es emocionante poder retribuir a estas personas a través de alguna cosita que podamos hacer por ellas, toda esa dedicación y el amor que dan las madres a los hijos. Bueno, realmente el tratamiento, las dos, pasó lo siguiente. La persona que patrocina este tipo de procedimiento, que es Diceport, escogimos un video. Pero había otra que realmente me sensibilizó y a través de mi petición van a ser dos ganadoras. ¿Ok? Entonces, realmente, Perfaz o ASE los 600 dólares. Cada aplicación anda alrededor de la mitad de eso. Entonces, es un buen regalo. Creo que deberían haber participado más. Porque también, si su mamá no puede o no quiere o no es la candidata, ustedes se lo pueden pasar a alguien, no venderlo. Exacto. Ok, por favor. No se vende esto. Esto no tiene valor comercial. Tamara, la gente generalmente, de las dos ganadoras, ¿puedes explicar un poquito qué dijeron? ¿Cuál fue la historia? ¿Contaron algo que te llamó la atención? Sí, la verdad que fue un video muy emotivo porque hacen un poquito de conciencia social. O sea, la primera ganadora, su mamá adoptó a una niña. Entonces, me gustaría que si pudiéramos ver el video, si pudiéramos mostrar el video, por favor. Adelante. Vamos a ver si lo tenemos el video ahí. Mi mamá se debe ganar el tratamiento facial. Es fácil. Mi mamá hace seis años adoptó a una niña con discapacidad. Desde entonces se ha dedicado a ella, desvelándose, yendo al hospital, en terapia. Nos ha enseñado a mi hermano y a mí el amor al prójimo y la bondad que todavía, aunque muchas personas no lo creen, existen. Ella es mi mamá y ella es María de Guadalupe, que con bastante es... Ahí teníamos parte del video realmente emotivo. Sí, es emotivo. El amor de hijo creo que se expresa en pequeños detalles y reconocer el trabajo que han hecho nuestras madres por nosotros. Bueno, ese fue un caso, ¿verdad? Sí, la muchacha se llama Kenny Mendoza y nos gustaría que nos diera sus datos personales para contactarnos con ella y que ella luego venga aquí al canal para retirar el certificado de regalo que se puede aplicar en Clínica Brockman los días jueves, viernes o sábados. O sea, tenemos que coordinar con las dos ganadoras, la verdad. Excelente. Sí, la aplicación va a ser filmada para mostrarle que realmente se entregó. Ok, como les digo, si no quieren hacer efectivo la ganadora, este procedimiento se lo puede pasar a otra madre, ¿verdad? Pero no lo puede vender. Excelente. Ok, ese video realmente muestra que doblemente madre, ¿no? No hijo de sangre, pero del corazón, como decimos aquí en Nicaragua. Completamente. Entonces, eso, ella merecía realmente esa aplicación y mucho más que eso. Bueno, el procedimiento se lo va a hacer el jueves, mañana o el viernes. El viernes o sábado. Esos tres días tienen para llegar a la clínica, llaman y se agendan. El teléfono es el 2277-0332. Le vamos a pedir un favor a las madres que vamos a filmarles, pues el antes y el después para ver el cambio. Yo creo que eso también es importante que nosotros y nuestros amigos televidentes puedan darse cuenta de lo efectivo que es el procedimiento que les vamos a aplicar. En realidad, quiero hacer un hincapié a esto. Esos tres días es porque la semana que viene es el Día de las Madres. Entonces, después del miércoles queremos mostrar que se hizo efectivo. Si ya no quieren mostrarle antes y después, por lo menos que nos den la oportunidad de mostrar que le estamos entregando el tratamiento. Claro. ¿Ok? Porque hay personas que no les gusta eso y hay que respetar esa parte. Listo. De acuerdo. Muchas gracias, Tamara. La mejor de la suerte. Gracias. Y en el próximo programa ya seguimos mucho más con... Vamos a ver la próxima, por favor. Ah, ¿tenemos la próxima más? Sí, tenemos dos ganadoras. A ver si la tenemos. Si tenemos la foto, por favor. Por dos aplicaciones. Ahí está. Es la... A ver, ¿cuál es la...? Es la... Es ella, ¿no? Sí, sí. Que también, doctor, usted fue el que tomó la determinación de premiar a esta madre, ¿verdad? Sí. Yo creo que, como les digo, todas ellas merecían... Solo el hecho de ser madre ya vale la pena cualquier tipo de premio, cualquier cosa que pueda recompensar, aunque sea un poco, esta dedicación. Esa vocación, diría yo, de ser madre. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el... No lo tenemos el nombre. No recuerdo. Bueno, no importa. De todas maneras, ya le escribimos a su... Sí, ya le escribimos a su Facebook. Sí, sí. Asumimos que ya recibió y, por favor, que se ponga en contacto con nosotros para hacer... Oficial la entrega. Oficial la entrega. Oficial la entrega, exactamente. Ok, la entrega... Sí. Nosotros, bueno, una vez que la contactemos, ella tiene que venir acá a Voz TV a retirar el certificado de regalo y luego agendarse con Clínica Brockman para jueves, viernes o sábado de esta semana para que así podamos hacer la aplicación de la... Ellas pusieron todo en Facebook. Entonces, ellas pueden entrar en contacto también con el Facebook, a través del Facebook, perdón, y para que le hagan oficial este premio, este premio que se ganaron sus madres. Muchas gracias, doctor Brockman. Muchas gracias, Tamara. A la mejor de la suerte. Gracias. Nosotros pasamos al otro lado con Osman y un invitado especial. Este segmento fue patrocinado por Dicebor. Toxina botulínica tipo A. Verse bien, nunca fue tan fácil.